Yo soy el Dr. Carlos Morinio, neumólogo, especialista en enfermedades pulmonares. Vamos a hablar un poquitito de los tapabocas de fabricación casera, vamos a ver la forma en la cual debemos colocarnos, quitarnos y cómo debemos higienizarlos después del uso. Primero y principal siempre antes de la colocación del tapabocas casero o de cualquier tipo de protección que vamos a utilizar en la cara debemos lavarnos las manos y utilizar alcohol en gel para desinfección de las mismas. Una vez que realizamos ese procedimiento procedemos a tomar el tapabocas de fabricación casera que en este caso es de tela, esto siempre lo tenemos que agarrar de las precintas, nunca se toca la parte frontal ni por dentro del tapabocas. El uso correcto del tapabocas siempre es de la siguiente manera, debe cubrir toda la nariz y toda la boca hasta por debajo de el mentón de esta manera, por arriba de la nariz por abajo del mentón. La mala utilización favorece a la propagación de la enfermedad o sea que no tiene sentido alguno utilizar el tapabocas de esta forma, ni de esta forma, porque algunos utilizan como una bufanda, eso es incorrecto, de esta forma no se debe utilizar, entonces la forma correcta la mostramos. Una vez que está instalado esto de esta forma, entonces el tapabocas ya no se toca. ¿Cuándo voy a quitarme el tapabocas? ¿En qué momento yo sé que ya no está cumpliendo su función cuando el tapabocas está húmedo y está molestando ya la respiración? Cuando ocurre eso, yo debo tomar siempre de la misma manera, debo lavarme las manos, higienizarme con alcohol en gel y luego debo tomar en la parte posterior y retirar hacia adelante. Estos tapabocas como son reutilizables deben ser depositados en una bolsa plástica y debo llevarlo a mi domicilio para lavarlos. Una vez que yo me he retirado el tapabocas, debo higienizarme la mano con agua y jabón y con alcohol en gel. Lo que se recomienda es que tengamos tres a cuatro juegos de tapabocas de tela, de manera a que nosotros en el transcurso del día podamos reutilizarlos sin ningún inconveniente. Una vez que yo llegue a mi casa, lo que debo hacer es lavar el tapabocas con agua y jabón y con agua caliente, pues a una temperatura a 70 grados. Una vez que esté seco, lo debo planchar con una temperatura bien caliente y ya está listo para ser utilizado nuevamente. Una vez que nosotros volvemos a nuestros domicilios provenientes de los lugares públicos, de nuestros trabajos, de nuestras empresas, lo primero que debemos tener en cuenta es que llegamos con una carga no solamente de virus, sino que de bacterias que no tienen nada que ver con el ambiente familiar de la casa donde nos desenvolvemos. Entonces lo primero que debo hacer al llegar a mi casa es ir a lavarme las manos, retirarme la ropa, dejarla para lavar, tomarme un baño y ponerme ropa limpia. Es lo suficiente para hacer cuando uno llega a su casa. Existe un tabú con respecto al tema de los calzados. Los calzados pueden tener los virus en contacto con la suela, pero eso se ve más en los ambientes hospitalarios donde hay pacientes internados dentro de un espacio en donde hay alta carga viral. Eso no se ve en las vías públicas o en los trabajos. Entonces es innecesario de repente decir que el zapato debe desinfectarse. Lo más importante desinfectar siempre son las manos y evitar tocarse la cara.